Y en este momento me encuentro con nuestro queridísimo diseñador Hernán Zajara. Hernán, bienvenido. ¿Qué tal? Bien, bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Ustedes como siempre, no pueden faltar en todos los eventos de moda. Y de verdad que quiero felicitarlos porque es una labor muy grande que nos ayuda a que la cultura y la moda en Colombia le llegue a todo el mundo, en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo, porque ya colombianfashion.com está mundialmente. Muchísimas gracias Hernán. Cuéntanos un poco de tu colección que está siendo patrocinada por la marca PONS. Bueno, pienso que es la unión de dos líderes. PONS con el cuidado de la piel y Hernán Zajara con el tema de la moda. Entonces yo pienso que es algo que nos tiene muy contentos porque es la sorpresa grande que le tenemos a todas las mujeres colombianas en llevarles la última tendencia de mi colección, otoño-invierno 2012-2013, el 9 de mayo, que yo creo que es una fiesta grande que vamos a hacer con todas las mujeres y con todos los colombianos, a que vean esta colección que es una colección inspirada en unos ancestros que no necesariamente tenían que ser colombianos, pero sí ha sido una fusión de andino con colombiano y me ha llevado a transformarme, entiendes, toda esta etnia a la alta costura que es lo que me ha apasionado a mí de toda esta parte manual y de lo que estos hacen todas estas tribus, llevarlas a una mujer urbana, a los grandes salones, a las alfombras rojas. Entonces pienso que es algo que no había hecho y me faltaba por hacer en todas estas telas, son hechas totalmente a mano con hilos metálicos, igualmente viene una paleta color maravillosa porque además que es otoño-invierno, pues hay acentos de estos colores tierra, tostados, vienen con unos acentos muy especiales como el naranja, como el rojo, el azul turquesa. Y bueno, una mujer muy femenina como todo lo que hago yo, una mujer que se va a ver muy elegante y es una propuesta de moda bastante contemporánea. Bueno, acá tenemos uno de estos modelos, vemos una gran combinación de materiales, vemos por ejemplo en el sobre la combinación de Swarovskis con pitón. Bueno, igualmente ahí es donde tenemos la parte de la etnia, que es una pieza hecha por estos artesanos y llevada a la alta tecnología de un cuero de pitón, pero ya totalmente recamado con cristales de Swarovskis. Igualmente en la tela, que son telas logradas con telares también hechas por indígenas, pero totalmente mezcladas con hilos dorados. En el tema del sombrero también son, las telas son hechas en telares. Igualmente la parte del accesorio son las mismas figuras que ellos tejen en los hilos, igualmente los hicimos en un braz. Es como llevar toda esta etnia, no que sea solamente la mochila, ni este tipo de cosas, ni las faldonas que se ponen los campesinos, es llevarlo, ¿me entiendes?, a una silueta totalmente moderna. Y bueno, siluetas sí tenemos como de los años 20, tenemos años 50. Muy glamurosa. Muy glamurosa. Y no estamos en casilla en una sola época, porque tenemos de los años 50, de los años 20, de los años 80. Y bueno, una combinación de textura y una combinación de luces y de destello. Y bueno, ¿qué más con esta mujer tan divina que tenemos? Que ha sido, ¿me entiendes?, mi compañera. Para todo, que digo que es la piel perfecta, es la piel perfecta para Ponch. Y la piel perfecta para Hernán Zajardo. Exactamente, la mujer perfecta para Hernán Zajardo. Hernán, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de toda tu colección, que nos va a encantar, estoy seguro. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!